Gracias compañeros de CBA, me encuentro con el abogado Ignacio Torres, vicepresidente del Colegio de Abogados, capítulo de la CEIBA. Abogados, han suscrito un importante convenio de cooperación. Sí, muy buenos días, Alfonso, los televidentes. Pues esta mañana, la Junta Directiva del Colegio de Abogados, por nuestra presidenta, la abogada Fanny Bene, pues se ha suscrito un convenio de cooperación que está integrado por la OAH, Organización Ayudamos Honduras, CEUTEC y el Colegio de Abogados de Honduras, capítulo de la CEIBA. Un convenio de cooperación para poder brindar lo que es unas capacitaciones, en el cual el día de hoy pues se empezó, ya que tenemos 7, 8 y 14, 15 de junio, de 8 a 2 y media de la tarde. Son las capacitaciones, que estas capacitaciones pues va brindado directamente a lo que son jóvenes, estudiantes, abogados que acompañan y específicamente más para lo que es la mujer y organizaciones de mujeres. Pues esta mañana se dio inicio firmando el convenio por la abogada Fanny Bene, presidente del capítulo del Colegio de Abogados de la CEIBA, la abogada Xochitl Castro, por parte de la coordinación de CEUTEC y organización de Ayudamos Honduras por la abogada Gabriela Blen. Es importante este tipo de capacitaciones porque se viene a fortalecer la capacidad a nivel de la ciudadanía en diversos temas. Sí, la verdad que no empoderamos a las personas, ¿verdad?, con conocimientos e incluso esa es una de las objetivos que se tiene, va a empoderar a las mujeres, organizaciones de mujeres, estudiantes, tener conocimiento de cómo puede hacer. Esto va encaminado a hacer una veuría de transparencia y de incidencia ciudadana. Compañeros, con ustedes este estudio principal es de Noticiero CBA.